Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy toca hablar de otra de esas grandes potencias en el ámbito internacional de los Estados Unidos. Hemos hablado de Rusia, hemos abordado en otros episodios de China y hoy, sin duda, ha llegado el momento de analizar la política exterior, la política de defensa del gigante norteamericano. Y para ello contamos con Carlota García Encina, que es investigadora senior del Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales, especializada precisamente en política exterior y defensa de Estados Unidos. Carlota, bienvenida. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptarla, que además sabemos que la agenda la tiene repleta, dadas las circunstancias que estamos viviendo en el momento en que grabamos esto. Así que doblemente agradecidos también por el esfuerzo de hacernos un hueco y de que, bueno, pues contribuyas a este debate que tratamos de impulsar desde Global Strategy. Vale, nada, ya sabes que yo siempre encantada. Siempre que pueda poner un granito de aneta siempre estaré ahí. Pues nada, pues como digo, gracias a ti. Siempre nos gusta, ya además me consta que nos escuchas o has escuchado algún capítulo en lo que te deja tu tiempo. Así que siempre nos gusta unas primeras pinceladas sobre precisamente la persona con la que hoy conversamos y charlamos y sobre su trayectoria. Y combina también una faceta, esa de la docencia como profesora y también esa pata en el ámbito de los think tanks, que en España siempre es interesante y además en este tema. Así que, bueno, como es un poco tu recorrido, el por qué este tema y no me resisto a preguntarte un poco acerca de esa doble visión que tienes, que aporta la universidad, que aporta los think tanks, una pincelada. Porque, bueno, ya sabes que por otras razones, por cuestión de mi tesis y doctoral y demás, pues bueno, es un tema que además a mí personalmente me interesa mucho. Así que cuéntanos un poco tu trayectoria brevemente. Bueno, yo ya tengo una edad y entonces a mí me interesaba el tema de la política internacional, pero hace unos años no existían los estudios sobre relaciones internacionales. No había ninguna carrera, era algo que eso se tenía que hacer después, una vez que te habías licenciado. Y mi licenciatura es de económicas. De ahí me puse a estudiar economía y relaciones internacionales y fue la época en la que el Ministerio de Defensa apoyaba el tema de la cultura de defensa, que tú bien conoces. Todos esos cursos, yo creo que los hice absolutamente todos y de ahí surgió la oportunidad de poder entrar como becaria en el Ministerio de Defensa. Yo empecé más con temas de seguridad y defensa que exclusivamente de Estados Unidos. Paralelamente continué con los cursos de doctorado, formándome también en Estados Unidos con alguna beca. Y tuve la gran suerte de poder entrar en el cano casi en sus comienzos. Ahí, como una muy joven investigadora, lo que hice fue beber de los investigadores senior que había en ese momento, sobre temas de seguridad y defensa sobre todo. Y ahí es donde yo me empecé a formar principalmente. Y luego con el tiempo, dentro del cano, el tema de Estados Unidos y de relaciones transatlánticas, había habido, estaba vacío, había, alguien tenía que cubrirlo. Y yo en mi caso, y como tú bien sabes, cuando tocamos estos temas de seguridad y defensa, al final nuestras referencias son sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Y yo pude estudiar ahí. Entonces, el tema de Estados Unidos lo conocía bastante bien, el tema de política de defensa, de política exterior. Y luego me fui metiendo un poco también en todo el tema de política ya más nacional y tema de elecciones y todo eso. Fue también un proceso de aprendizaje. Y empecé a llevar esos temas. Estaban contentos, parece ser que lo hizo bien y entonces me permitió también centrarme. Pero sin dejar nunca de lado mi expertise o mi background de temas de seguridad y defensa, que es donde centré yo mi tesis doctoral o el máster, los másters que he hecho también. Entonces, un poco conjugo esas dos patas. Y luego, posteriormente, en mi caso vino la docencia. Una vez que ya tuve mi tesis doctoral y ya tuve la oportunidad de empezar a dar clases, entonces está ese ámbito académico que no quiero dejarlo del todo porque me permite profundizar, mientras que en un think tank muchas veces el día a día y la actualidad más inmediata quizás no te deja siempre centrarte, hacer esas investigaciones académicas, ¿no? Entonces, intento combinar esas dos bacetas. Una que te lleva a hacerlo todo para antes de ayer, que también te da lo bueno que tienes que estás con muchos otros investigadores y te facilita tener una visión muy amplia de todo, con todos los aspectos económicos, de temas de migraciones, los temas europeos. Te ayuda a tener una visión bastante amplia con los temas más académicos, que te mete a centrarte en un tema en concreto, analizar, profundizar, leer, ¿no? Y yo creo que esas dos patas al final son interesantes. No siempre son fáciles de compaginar, pero yo creo que ambas están muy bien. Es muy interesante. Al final, los especialistas se tienen que mover entre esas dos tensiones, ¿no? Que también decía alguno, ¿no? Entre, bueno, pues en la academia y sus propias lógicas de trabajo, ¿no? O la universidad y también los think tanks, ¿no? Y en el caso lo ha señalado, me parece que perfectamente, ¿no? Estados Unidos, para quienes trabajamos en estos ámbitos, es tanto referencia política en las politics y las policies, como también luego de la propia reflexión intelectual, ¿no? Hay que estar siempre siguiendo. Entonces, bueno, pues, vamos, un gusto, como digo, reitero en ello tenerte aquí y si te parece bien, pues vamos entrando en materia. Sí. Un secreto para quienes nos escuchan. Habíamos hablado con Carlota hace mucho de que estuviera con nosotros en Estrategia porque pensamos que es importante, ¿no? Hacer un análisis de la presidencia, ¿no? De Biden de este año. Sí es verdad que desde que hablábamos hace ya meses y se ha llegado por fin la oportunidad de grabar este episodio, pues muchas cosas han pasado, ¿no? Hasta una guerra, ¿no? La guerra en Ucrania que ha puesto todo absolutamente patas arriba, por decirlo coloquialmente. No obstante, yo si te parece, podemos empezar por ahí. Creo que conviene hacer un análisis de la presidencia de Biden, de qué se esperaba, en qué momento entra y cuáles eran las tensiones en la propia sociedad norteamericana, que yo creo que era parte importante del debate y porque afecta a la política internacional de manera directísima, para a continuación ver en qué momento nos encontramos y la guerra en Ucrania que supongo que puede suponer. Yo creo que puede ser un esquema para no renunciar a ese análisis de la política exterior y de defensa de Estados Unidos en este primer año, bueno, ya un poco más de un año. Creo que hay temas, ¿no? Desde la superación o no del trumpismo, como se dice, los retos sociales de reordenación, del giro definitivo en la política, definitivo, ¿no? En la política estadounidense hacia Asia, la salida a otros escenarios. Creo que aquí Afganistán marca un punto importante. Yo creo que, bueno, pueden ser temas por los que podemos ir avanzando. Así que, no sé, un poco tu valoración de este año, retos, desafíos que había pendientes. Bueno, como tú bien has dicho, cuando llegó Biden, creo que el mundo entero, o casi todos, le recibieron con los brazos abiertos, ¿no? Para lo que tú dices, ¿no? Para superar esa etapa del trumpismo, ¿no? Ese aislamiento que vimos durante cuatro años de Estados Unidos, sobre todo en el ámbito internacional, ¿no? Su presencia dejó un poco noqueados, ¿no? A los, sobre todo a sus principales aliados, especialmente a los aliados europeos. Y, por lo tanto, Biden fue recibido, lo primero, con muchísimas expectativas, con los brazos abiertos. Pero es cierto que durante los cuatro años anteriores Estados Unidos había perdido algo de credibilidad. Y eso tampoco se recupera de la noche a la mañana. Es decir, se esperaba a Biden, pero también con cierto escepticismo, con un país, Estados Unidos, muy polarizado, muy dividido. Nos recordamos todo lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero. Por lo tanto, vino Biden y, bueno, era un poco estar a la expectativa de lo que quería hacer. Lo que nos había contado Biden durante la campaña electoral con respecto a la política exterior es que quería poner en práctica, sobre todo, un nuevo papel de Estados Unidos en el mundo. Y un nuevo papel que tenía que estar a la altura de los cambios. La administración Biden llega muy consciente de que el mundo no es el mismo. No es el mismo ni de cuatro años antes ni tampoco de hace diez años, ¿no? Es decir, es un mundo totalmente diferente y, por lo tanto, Estados Unidos tiene que volver a tener un nuevo papel. Quiere seguir siendo el que esté presidiendo la mesa de negociaciones, pero está claro que el resto de los países y de las situaciones no son exactamente lo mismo. Como tú has dicho, sobre todo Estados Unidos buscaría el mantenimiento de un equilibrio de poder favorable para él en Asia-Pacífico, donde ya había empezado a mirar, a virar desde la administración Obama. También quería mantener cierta preeminencia también en Europa. Y todo eso al mismo tiempo que preservando una economía fuerte en casa, una posición fuerte en casa. Uno de los principios de la administración Biden es que si nosotros somos fuertes en casa, podemos ser fuertes y competir fuera. ¿Competir contra quién? Pues contra China, que es el gran rival en esta era de competencia geopolítica, que es como se denomina al momento actual en el que estamos viviendo. Al mismo tiempo, Estados Unidos, nuestra administración es muy consciente de que hay que hacer frente a esos grandes retos globales, que por lo tanto no se pueden afrontar, no los puede hacer frente a un único país. Y estoy hablando del tema del cambio climático, del tema de la democracia, del tema de la economía internacional, del tema de la pandemia y cómo superar todas las consecuencias que hemos tenido de la pandemia. Y bueno, Biden vino también con su lema de América está de vuelta, América is back, pero como digo, América is back, pero en un mundo que es consciente de que no es el mismo, el mismo que hace unos años. Antony Blinken, que es el actual secretario de Estado, ya anunció antes de ser nombrado los tres grandes pilares de esa política exterior de la administración y van a ser, como ya he dicho, liderazgo, democracia y cooperación. Liderazgo, reiterando que Estados Unidos tiene el derecho y la obligación de liderar porque el mundo no se gobierna por sí mismo. La idea es que antes que gobierne otro país la agenda internacional, mejor que lo haga Estados Unidos. El segundo pilar es la democracia. La idea, por un lado, de que hay que fortalecer la democracia dentro de Estados Unidos, por ejemplo, invirtiendo en educación, todos los temas sociales que has mencionado, en sus trabajadores, en las infraestructuras, porque esto les permitirá ser una fuerza de progreso en el mundo y así también recuperar su capacidad de movilidad colectiva, que esto es una de las características de Estados Unidos, su capacidad para mover colectivamente al resto de los países. Y luego la otra cara de la moneda de esta democracia, que es que el resto de las democracias del mundo, sobre todo los aliados en Asia o en Europa, también son una fuente de fortaleza para Estados Unidos, cuando actúan conjuntamente. Y por último, el otro pilar es el de la cooperación. Es decir, para Estados Unidos es absolutamente imprescindible contar con los socios y con los aliados tradicionales para hacer frente a los cambios que se están produciendo en el mundo, así como también buscar nuevas formas de cooperación y de incorporar quizás a otros países que piensen de manera parecida. Yo creo que durante este primer año hemos visto intentos de poner en práctica esos tres pilares. El liderazgo, el poner que es back, la democracia, el unir a las democracias, el buscar la fortaleza de las democracias frente a las autocracias y la cooperación. Y yo creo que en el tema de la cooperación y de los aliados es donde ha sido Estados Unidos o Biden ha tenido el principal éxito en política exterior. Ha mimado a los aliados, a los aliados, principalmente europeos, también a los asiáticos. No siempre le ha salido bien, también ha cometido errores. Hemos podido verlos en Afganistán o con el tema del acuerdo AUKUS. Pero yo creo que sí que ha sido uno de los grandes elementos y éxitos. La actuación con sus principales socios. Recordamos la vuelta al acuerdo del Clima de París, a la Organización Mundial de la Salud, a la UNESCO. Reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, las propuestas sobre ese impuesto de sociedades mínimo y global. Es decir, yo creo que ha habido pasos muy importantes en las que realmente ha cooperado y ha colaborado mucho con los aliados. Y uno que yo creo que es de los éxitos más importantes, que se le presta menos atención, es la creación del Consejo de Comercio y Tecnología entre Estados Unidos y la Unión Europea. Yo creo que ese es un avance impresionante y que yo creo que eso lo iremos viendo mucho más adelante. Y bueno, por ahora... Hay una pregunta que conforme describías esta situación y ese buen trato, por supuesto, en el torno y en las formas para empezar, a los aliados, a los socios, ese giro hacia Asia y a la vez mantener su anclaje en Europa, ¿cómo presentaba? Y aquí hay que hablar en pretérito, ahora veremos qué ocurre con Ucrania y lo comentaremos. Pero, ¿cómo presentaba, cómo trataba de sostener ese equilibrio entre dos escenarios distintos, entre Asia y Europa? Ese con los socios. Pregunto si trataba de una mayor implicación en Asia a la vez que trataba de responsabilizar, quiere decir que los socios europeos tuvieran mayor responsabilidad en su política de defensa, en este sentido. Es decir, ¿cómo trataba de compaginar a ambos escenarios? Porque se me antoja que las lógicas, los acuerdos, los socios, en primer lugar, quienes están presentes, más allá de su aliado tradicional del ámbito anglosajón, son distintos. Entonces, ¿cuál era un poco el discurso que se mantenía en este, o cómo trataba la administración Biden de sostener este punto? Bueno, yo aquí, muy brevemente, volvería a Obama, porque precisamente el vicepresidente de Obama fue Biden y fue precisamente en Obama, en la segunda administración Obama, cuando se hizo ese pivote hacia Asia. Y ese pivote hacia Asia, en ese momento, sentó bastante mal en Europa. Los aliados europeos acogieron a Obama, igual que a Biden, con los brazos abiertos, pero quizás demasiado tempranamente, ¿no? Con él le dieron un Nobel de la Paz, pensaban que cuando ya el mundo iba a ser con Obama, pues de una manera muy distinta, pensaban que Obama era un europeísta. Sin embargo, no era así, en parte incluso por su propia naturaleza. O sea, Obama reflejaba una generación, una América que estaba mucho más ligada a Asia que a Europa, que a esa vieja Europa de la Guerra Fría, ¿no? Y yo creo que esa es primero una realidad que tenemos que ver en Estados Unidos. El norteamericano de hoy en día quizás está menos cercano a Europa que a un Asia, a una región mucho más dinámica, ¿no? Por ejemplo, en temas económicos. Aquí con Biden, Biden tenía muy claro que tenía que restaurar sus alianzas, sobre todo con Europa. Necesita Europa, pero no necesita Europa por nostalgia de tiempos anteriores, sino porque necesita Europa precisamente para hacer frente a Asia. Estados Unidos es consciente que él solo no puede competir estratégicamente con Asia y, por lo tanto, ha mimado a los europeos siempre bajo el prisma de hacer frente a Asia. Y yo creo que ahí es donde han estado quizás en un primer momento las principales divergencias. Tanto Estados Unidos como los países europeos saben que China es el gran reto, pero la manera en que lo está abordando Estados Unidos, Estados Unidos es mucho más tough, mucho más duro que Europa, ¿no? Que Europa, pues, también intenta equilibrar con el tema económico. Hay países que tienen unos intereses allí. En Asia no quieren cerrar puertas, ¿no? No son tan duros como Estados Unidos. Pero, sin embargo, en los últimos meses yo creo que ha habido una cierta convergencia. Y aquí vuelvo a lo que he dicho antes. Yo he señalado que creo que la creación del Consejo de Comercio y Tecnología entre Estados Unidos y la Unión Europea es uno de los grandes avances del primer año de la administración Biden. Precisamente porque aquí están demostrando Europa y Estados Unidos que son ellos los que quieren escribir las reglas del comercio y de la tecnología del futuro y no China. Y yo creo que precisamente esta unión, este consejo, deja muy claro que Europa y Estados Unidos, a pesar de que aún hay cosas en las que tienen que seguir conversando y ponerse de acuerdo, tienen claro que quieren ser ellas las que escriban eso, las reglas del comercio y de la tecnología del futuro y que no sea China quien lo domine. Entonces, yo creo que aquí Biden lo está haciendo de una forma más inteligente o mejor que, por ejemplo, en la etapa de Obama. Yo creo que aquí Europa eso sí lo ha visto y lo ha recibido bien. Yo creo que, pero vamos, primero comentario. Bueno, quizás la visión europea respecto a China seguía esa lógica de crear interdependencia y que a través de la interdependencia podía llegar a un entendimiento, ¿no? Algo así, no sé si trabajando una suerte de paralelismo o imitando el esquema con respecto a Rusia. No sé cuánto de esto puede haberse, bueno, chamuscado con la guerra en Ucrania. Creo que puede ser un punto que comentemos. Lo digo ahora para dejarlo ahí que no se quede en el cintero. La pregunta siguiente sobre este año de administración creo que es obvia. El futuro de la OTAN, esta organización que estaba en muertos cerebrales, decía el presidente Macron, las relaciones transatlánticas. ¿Cuál era la apuesta, cuál era la perspectiva de Joe Biden sobre este sector específico, ese sector de la defensa y esta organización? Bueno, yo, el primer viaje de Biden oficial, fuera de su país, fue precisamente a Europa. Y esto fue en junio del año pasado. Vino a Europa, hubo un G7, vino a la OTAN y luego también a una cumbre Unión Europea-Estados Unidos, que era la primera que se celebraba desde el 2014. Entonces, yo creo que eso fue muy simbólico. O sea, fue volver a enseñar al resto del mundo que Estados Unidos y Europa estaban juntos. En la Unión Europea, que es muy importante y quizás es más importante la Unión Europea que la OTAN con respecto a administraciones anteriores, pero simplemente porque en la Unión Europea hay cabida para muchos más asuntos, todo el tema tecnológico, todo el tema comercial, etcétera. Pero también se apuesta por la OTAN, por reforzar la relación transatlántica, pero siempre con la idea de que esto podría permitir a Estados Unidos entrarse en Asia. Es decir, una alianza atlántica fuerte, potente con los europeos, tomando las riendas de su propia seguridad, invirtiendo más en defensa, etcétera, esto a Estados Unidos le beneficia, porque así Estados Unidos puede centrarse más en Asia. Estados Unidos es absolutamente consciente de que tiene que lidiar con demasiados asuntos en los que está involucrada. No tiene un problema de solvencia, que yo digo solvencia de política exterior. Es decir, no puede estar en todos los sitios. Y, por ejemplo, Estados Unidos, esta administración está absolutamente a favor de que dentro de Europa y incluso dentro de la Unión Europea se hagan todo tipo de iniciativas que lleven a un mayor compromiso en el tema de defensa, también dentro de la OTAN, porque eso a ellos les permite mirar hacia otro lado. Y yo creo que se lo dejo bastante claro en las reuniones que tuvo en junio, tanto a nivel de Unión Europea, tanto a nivel de OTAN. Y yo creo que eso es lo que se ha ido viendo con el tema de Ucrania. Yo creo que una de las grandes sorpresas, quizás, para Putin, es precisamente la unidad que ha habido dentro de Europa, dentro de la OTAN y luego también a nivel transatlántico. Yo creo que, además, si me permites, no deja de repetirse la idea de que un actor europeo fuerte en defensa supone una rivalidad y que no es deseado por Estados Unidos. Me parece que las coordenadas han cambiado y que quizás el sentido de la administración es distinto y no es la Europa que quería una... Perdón, una de Estados Unidos que quería una Europa con defensa, como mero escudero, sino que tenga su propia voz precisamente para poder descargar, liberar carga y que Estados Unidos se centre en otra vez. Con lo cual creo que se introduce un elemento, me parece, nuevo en el análisis respecto a las relaciones transatlánticas. Gracias. Mencionabas Ucrania, me parece que sirva de excusa para ir a ese punto. ¿Has puesto alguna de las ideas fuerte en la mesa? ¿De cuáles eran las perspectivas o líneas de trabajo de la administración Biden de Estados Unidos, por ampliar el foco? ¿Qué cambia con la guerra en Ucrania? Rusia, nueva posición, creo que merece que en este momento que cuando grabamos este podcast, que nos adentramos en la tercera semana, de guerra... Bueno, hay además algunos elementos que me permito mencionar, me parecen importantes, la cuestión nuclear por un lado estaría, otro que me parece que ha salido además, ha sido objeto de muchos análisis, también, y el término, la llamada diplomacia por revelación, diplomacia del megáfono, que incluso recuerdo que en algún seminario, o bueno, en algún foro del Real Instituto Ercano precisamente lo mencionabas. Bueno, ¿cuáles de estas líneas han saltado por los aires respecto a la OTAN, las relaciones o qué elementos podemos mencionar, como esta diplomacia por revelación, que me parece que es algo ciertamente innovador e importante? Yo creo que ha llegado el momento de hablar de Ucrania, de Estados Unidos, Europa y Rusia. Bueno, yo creo que lo primero que saltó por los aires es cómo Biden había tratado de abordar la relación con Rusia, o por lo menos cómo se lo había planteado en un primer momento. Yo creo que es importante subrayar que siempre que Rusia tiene una posición anómala, un poco en el pensamiento estratégico de Estados Unidos. Obama, después de lo de Crimea, dijo que Rusia era una potencia regional, algo que les debió sentar fatal. Trump y Biden han hablado de Rusia como un rival, pero siempre como un rival más un perturbador que un verdadero rival, porque el verdadero rival es China. En el único documento estratégico que hay de Estados Unidos, además, se dice precisamente así, y no se distingue entre una China asertiva y una Rusia desestabilizadora. Y yo creo que los funcionarios norteamericanos en general no admiten que a lo mejor Rusia, durante los últimos años o hace más de una década, a veces ha llegado, ha sido capaz de moldear la estrategia de Washington. En las guerras de Afganistán, países como Perkishán o Kirchikistán echaron las tropas americanas, evitando que no tuvieran la facilidad de enviar tropas a Afganistán. Por ejemplo, o Siria, donde ahora mismo es Rusia quien manda. O en ocasiones como aliados de Estados Unidos como Egipto o Arabia Saudí han comprado armas a los rusos y han encontrado su apoyo diplomático. O Turquía, comprando el sistema de misiles ruso. Yo creo que los funcionarios norteamericanos no han querido nunca admitir que Rusia y lo que estaba haciendo Rusia realmente podía incidir en moldear su estrategia. Y bueno, llegó Biden y Biden ha sido el primer presidente de Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría que no habló de un reset, de empezar de nuevo esa relación con Rusia. Venía ya de una relación muy polarizada. Recordamos a Trump, recordamos el tema del impeachment, guerras de Ucrania. Es decir, Biden venía con la idea de ningún tipo de reset con Rusia. Pero por otro lado estaba muy empeñado en lograr tener una relación predecible y más o menos gestionable y compartimentada. Es decir, colaborar o comprometerse en ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de control de armas o cambio climático, por ejemplo. Y en otros asuntos, pues no. Hubo una cumbre en Ginebra. Y yo creo que en esa cumbre en Ginebra, yo creo que ahí fue donde Vladimir Putin se dio cuenta de que Biden jamás le haría frente militarmente. Y yo creo que eso aceleró un poco lo que pasó luego con Ucrania. Hubo un incremento de la presencia militar en la frontera ucraniana en primavera. Pero ahí la respuesta de Estados Unidos fue muy distinta a la que hubo después. Y luego la de ahora, la que ha empezado en noviembre, en la que yo creo que ahí Rusia ha querido demostrar a Estados Unidos que si está buscando con él una relación predecible y gestionable, ese es el precio que tiene que pagar. Ha puesto de alguna manera a prueba ahí a Estados Unidos. La reacción de Estados Unidos con respecto a esta invasión. Bueno, yo creo que hay tres elementos característicos. La unidad transatlántica es lo que hemos mencionado antes. Yo creo que la unidad y cómo Estados Unidos ha compartido diariamente, y al segundo, todo tipo de información con los europeos para ir unidos para hacer frente precisamente a Rusia ha sido algo único y que lo deseable es que esto se mantenga durante toda esta crisis que estamos viendo ahora. En segundo lugar, yo creo que, y no estoy seguro, creo que ha sido un error es haber quitado, eliminar la opción militar desde el principio, no desde la invasión, sino desde noviembre. Desde noviembre dijo Biden que no iba a haber, no estaba sobre la mesa la opción militar, porque Ucrania no es interés nacional, o sea, preservar su soberanía no es un interés nacional para Estados Unidos. Mantener a Rusia bajo control sí es un interés nacional, pero como ya sabemos que los intereses tienen una cierta gradación, no es un interés vital. Desde el primer momento también ha querido controlar la escalada, que es lo que estamos viendo ahora. Los escenarios que se barajaban eran que si había un enfrentamiento directo entre tropas americanas y rusas, la forma de poder controlar eso iba a ser dificilísimo, es decir, el riesgo de escalar era brutal y luego no tenemos que olvidar que Rusia no es ni Afganistán, ni es Irak, no es Bosnia, o sea, es una potencia nuclear, que tú ya lo has mencionado y que luego podemos volver a ello. Luego también estaban los instintos no intervencionistas de Biden, es lo que ha estado diciendo los norteamericanos, lo demostró saliéndose de Afganistán, y luego pues igual que Ucrania no era un miembro de OTAN. Y luego tenemos lo que hablas ya, esto el tema de la diplomacia por revelación. Sí, que además ha salido, sí, o disuasión, que además ha salido en muchos análisis, como algo ciertamente novedoso. Novedoso, sí, sí, es la idea, es esta disuasión por revelación. Hemos estado viendo durante varias semanas como la inteligencia norteamericana iba saliendo, sacaba información sobre los movimientos de los rusos, las disposiciones de los rusos, esas operaciones de falsa bandera, el tema incluso de las sanciones y de los acuerdos que se estaban negociando. Es decir, a dosis ha ido utilizando la información de inteligencia con una idea de disuadir precisamente a los rusos de que no lo hicieran. Es decir, la novedad es usar la información de inteligencia no para la toma de decisiones, que es como se suele hacer, sino para combatir la guerra de información rusa. Los rusos en Naciones Unidas le estaban diciendo a Estados Unidos que se dejara de esa diplomacia del megáfono, que se dejara de exagerar todas esas informaciones, mientras que los norteamericanos seguían y seguían y al final se ha demostrado que los norteamericanos tenían toda la razón. Además, yo creo que ha devuelto la credibilidad a toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que después de lo de Afganistán, yo creo que estaba de capa caída. Por decirlo, por ser suaves en los términos. Por ser suaves. Entonces, yo creo que esto ha sido importante para la comunidad de inteligencia, aunque no todo el mundo en la comunidad de inteligencia está de acuerdo con esta disuasión por revelación, porque tiene un problema añadido que es que puede revelar fuentes, que puede ir revelando métodos y esto no todo el mundo está de acuerdo. Bueno, ha sido un riesgo que se ha hecho y yo creo que lo siguen haciendo. Yo no sé si las últimas informaciones están diciendo que parece ser que Rusia ha pedido armamento a China para que le ayude en el tema de Ucrania y los chinos están diciendo que eso es desinformación, que eso no es cierto, que lo que están diciendo la comunidad de inteligencia de Estados Unidos es mentira. Es decir, que podemos ver a lo mejor en los próximos días cómo Estados Unidos sigue con esa disuasión por revelación, quizás ahora para disuadir a China de que continúe apoyando o apoya de alguna manera a Rusia en esta guerra. Tiene todo el sentido, me parece. Si el relato y la narrativa, como se suele poner ahí el acento, era uno de los assets, del valor, de la fortaleza de Rusia, pues parece que al menos toda esta diplomacia del megáfono, ha cortocircuitado la posibilidad de controlar la narrativa porque a los días se iba comprobando que la revelación de inteligencia norteamericana pues era cierta, no era histeria, no era invento. Yo creo que quizás en ese sentido es donde reside su fortaleza, en el que ha torpedeado a una de las fortalezas que tenía Rusia que vimos en otros conflictos, como hizo buen uso, me parece. Sí, sí, yo sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ese ha sido, o sea, los norteamericanos hablaban, o sea, con respeto a esta crisis, hablaban de una disuasión integral. Entonces, aquí está la disuasión política, la disuasión diplomática, la militar no, porque esa la quitaron, y yo creo que es el error, y luego la disuasión por revelación, que yo creo que ha sido el principal éxito. Y yo creo que también ha sido muy importante en el tema de la opinión pública, encontrar la unidad que he subrayado en Europa y también de las opiniones públicas europeas. O sea, tienen muy claro quién es el bueno y quién es el malo. Y yo creo que también ha hecho mucho esta disuasión por revelación para unir a todas esas opiniones públicas y que haya muy poca gente que piense o que intente racionalizar lo que está haciendo Rusia. Yo creo que también ha tenido ahí un papel importante en las opiniones públicas occidentales. Se decía, o bueno, se dice, se afirma, y bueno, y tú lo comentabas, que la unidad de los europeos, de los Estados miembros de la Unión Europea y más allá, lo podemos ver, creo que me parece histórico, ¿no? En el caso de Suiza, por decir, un país que rompe la neutralidad, ha sorprendido a Rusia y a la imagen mental que tuviera Putin acerca de la posible reacción, considerando los precedentes de Crimea, de Georgia, etcétera. La pregunta es, te la hago en este caso al contrario, ¿ha sorprendido igualmente a la élite estadounidense? ¿Qué te llega? ¿Qué percepción tienes tú de cómo se ha visto, sin duda alguna, más allá de luego del análisis que pudiera merecer, esta imagen histórica, ciertamente, por la dureza de las sanciones, por esa imagen de unidad? ¿Ha sorprendido en el otro lado del Atlántico también? ¿Ha sorprendido, dices, la unidad de Europa? Sí, de Europa, es decir, que Estados Unidos también como quizás nos esperase que, o sea, planteo el escenario, que Estados Unidos pensara, bueno, en caso de que se suceda la invasión de Ucrania, pues es esperable que los Bálticos, Polonia, es decir, esa Europa de centro y el este, que además tienen una posición mucho más firme de compromiso con la OTAN, etc., bueno, pues se posicionaran como vienen haciéndolo pues desde hace ya pues más de una década, bueno, especialmente desde 2014, frente a la Europa occidental, que quizás se mantuviera en la ambigüedad, perdón, y sin embargo no es lo que hemos tenido, hay un cierre de filas. Entonces la pregunta es si también la sorpresa no solo habrá sido para el Kremlin, sino también que en la Casa Blanca o en las élites de Estados Unidos pues también haya sorprendido. Entonces no sé cuál es tu opinión o tu percepción al respecto. Yo creo que no, porque detrás de esto no, yo creo que esto no es algo improvisado. Yo creo que aquí, o sea, la administración Biden se lo ha currado y se lo ha currado muy bien. Volvería atrás, volvería al tema de Afganistán, a esa, a la caótica salida de Kabul. Las relaciones entre Europa y Estados Unidos iban muy bien. Como he comentado antes, Biden estuvo aquí en junio y a partir de Afganistán ahí se abrió una brecha entre los europeos y los aliados. Se criticaban pues que Biden no había consultado o no había hablado lo suficientemente con los europeos, que no negociaron ni la logística ni el calendario. Muchos europeos empezaron a decir que no se podía volver a confiar en Estados Unidos, que dónde había quedado ese America is back. O empezaron a ver estos finales de agosto esas llamadas otra vez a la autonomía estratégica o a la creación de la fuerza de reacción rápida europea, que eso lo dijo Borrell. Y hubo, se reforzó la opinión consensuada en muchos medios de comunicación europeos y en las élites de la política exterior de que esto de Afganistán había sido todo un error. Luego, además, en Estados Unidos los índices de aprobación de Biden empezaron a caer y, bueno, un poco la idea de que a lo mejor ni siquiera con Biden podíamos seguir fiándonos del amigo americano. Después vino lo del tema del AUKUS, que también se vio como una nueva brecha entre europeos y norteamericanos, porque los franceses se enfadaron muchísimo con este acuerdo entre los australianos Reino Unido y los americanos para unos submarinos, que eso hacía que iba en detrimento de un acuerdo que tenían los australianos y los franceses para hacer los submarinos. Bueno, esto en el fondo era más una cosa bilateral entre Francia y los australianos, pero bueno, los franceses lo hicieron muy bien. Los franceses que eran empeñados en europeizar el problema. Europeizar en un momento y esto es que esto es una nueva brecha europea. Bueno, el caso es que los norteamericanos, a pesar de que a lo mejor no estaban del todo equivocados o no toda la culpa era de ellos, sí que intentaron desde el primer momento después de eso volver a Europa, hablaron con Macron, hablaron con con el resto de aliados en Bruselas y seguían mimando y seguían mimando a los aliados. Y esto ha sido, como he dicho antes, uno de los pilares de la política exterior de Biden y lo hicieron y después de Afganistán y después de AUKUS volvieron los americanos. Incluso Biden dijo que había sido un error de comunicación que quizás lo tenía que haber comunicado mejor. Es decir, agacharon un poquito las orejas para volver a tener esa sintonía con los norteamericanos. El Consejo de Comercio y Tecnología que he mencionado antes, justo en ese momento iba a haber la primera reunión en Pittsburgh. De repente, los franceses con el tema de la AUKUS dijeron que ya no se iba a hacer. Al final sí se hizo, las cosas volvieron a tranquilizarse y quizás en el mismo momento, en noviembre, en cuanto empezaron las primeras, el primer incremento de las posiciones militares rusas en el borde con Ucrania, desde el momento del primer segundo los norteamericanos han estado enviando toda la información a todos los europeos y han tratado no caer quizás en esos pequeños errores que cayeron con Afganistán y a lo mejor también con AUKUS. Desde el primer momento mantener un nivel de comunicación altísimo y yo creo que esto es lo que ha facilitado, ha sido la base para esta unidad que ha habido. Entonces, yo creo que no es, no ha sorprendido porque se lo han trabajado muy bien. Es decir, habían puesto una base desde noviembre muy buena y yo creo que fundamentalmente se debe a los norteamericanos. Es cierto que, por ejemplo, la reacción de Alemania que hemos visto yo creo que ha sorprendido, ha sorprendido en Europa y quizás también en Estados Unidos. Y quizás a los portos alemanes. Y quizás a los portos alemanes. que seguramente tú sabrás bastante bien mucho mejor que yo. Bueno, yo creo que sí, que quizás que se esté manteniendo de forma tan seria esa unidad. A lo mejor hay gente que podía esperar que no, sobre todo lo que te digo, el tema de Alemania. En el tema energético todavía estamos ahí, pero también desde Estados Unidos son conscientes de que estamos con los europeos, pero es que no estamos absolutamente de acuerdo en todo. Incluso se barajaba desde el primer momento que a lo mejor en el tema de las sanciones no íbamos a estar siempre absolutamente compenetrados. Es decir, los americanos son conscientes de que hoy en día hay un margen. Es decir, no es como administraciones anteriores que a lo mejor piensan que sí o sí me tienen que seguir tal y como yo digo las cosas. Yo creo que esta nueva administración sabe que puede estar alineado, pero que hay un margen en el que puedes también disentir. El tema de las sanciones, el tema de la energía, ellos son conscientes de que cómo nos afecta a nosotros el tema de la dependencia rusa es muy distinto a cómo les afecta a ellos. Entonces, ellos también dejan ese margen y son bastante más conscientes, no presionan. Saben que tenemos también nuestra propia realidad. Yo creo que ahí también se ve que se abre un margen que a lo mejor con otras administraciones no era así. Muy interesante. Una última consideración sobre la guerra de Ucrania y la posibilidad de Estados Unidos porque la mencionaba y andaba un poco en ello. Hablabas de esa diferencia entre interés nacional e interés vital, la propia valoración de Estados Unidos al respecto. esas pretensiones no intervencionistas de Biden o el control de la escalada. La estrategia de Estados Unidos por tanto respecto a Ucrania y la guerra es mantenerse en ese plano por un lado de acompañamiento sabiendo que esto no es cierto porque la implicación de Estados Unidos es directa con los aliados en muchos países pero para que nos entendamos y de contención de la escalada. Hemos visto las reacciones de Estados Unidos frente al posicionamiento de fuerzas estratégicas rusas para el señalamiento como Estados Unidos por así decirlo hacía caso omiso de las mismas diciendo no nos damos por enterados de alguna forma. ¿Cuál es un poco tu percepción valoración de la estrategia que Estados Unidos está conduciendo en la guerra de Ucrania al respecto? Y con respecto a Rusia por supuesto en eso que mencionabas la escalada. Nuclear. Sí aunque bueno veamos hoy mismo la prensa incluso la prensa española hablaba del peligro ante bombardeos cercanos a la frontera con Polonia que se precipite ya no solo cueste nuclear que por supuesto está siempre ahí de fondo sino una misma propia escalada convencional y bueno en esa idea de fuerza estratégica que pueden ser ambas. Yo creo que ahora lo que está sobre la mesa es contener que la guerra o que la crisis no salga más allá de las fronteras de Ucrania yo creo que ese es el principal objetivo. Vuelvo a la idea la opción militar se desterró desde noviembre y está absolutamente desterrada evidentemente como hemos leído si hay un ataque a un país de OTAN o a tropas norteamericanas donde sea por parte de Rusia ahí sí que va a haber una respuesta pero la idea es que no es contenerlo contenerlo dentro de las de las fronteras y yo creo que están haciendo lo que han estado haciendo desde el principio esa disuasión política disuasión diplomática están intentando hacer yo creo que disuasión a través de China o hacia China para que no encuentre nuevos apoyos pero el tema es que realmente no se sabe hasta que hay en la cabeza de Putin o hasta donde está dispuesto a llegar entonces yo veo cierto estancamiento a no ser que haya algo que también que se esté haciendo y que no esté saliendo públicamente un cierto estancamiento sobre sobre el siguiente paso porque lo que está claro es que aquí de nuevo hay que volver a las opiniones públicas al efecto CNN que nosotros estudiamos hace años cuando hablamos estudiantes ese efecto CNN como lo que está pasando en Ucrania como las imágenes pueden están afectando a las opiniones públicas en algunas encuestas en Estados Unidos se nota que hay un hay un alto porcentaje de norteamericanos ya sean republicanos ya sean demócratos que piensan que hay que estar al lado de Ucrania y que llegado el momento si hay que hacer una intervención ellos estarían dispuestos o sea ellos de alguna manera lo apoyarían es decir que la opinión pública en Estados Unidos yo creo que sí podría apoyar cierta tipo de intervención tal y como están se están están llevando las cosas pero claro vuelvo a lo de antes es que Rusia no es Afganistán no es no es Irak no es la ex Yugoslavia sino que es una es es una potencia nuclear ¿no? entonces yo creo que aquí vengo habría que que pararse un poco en este tema nuclear ¿no? Putin señaló explícidamente ya justo justo antes o sea en el mismo momento del principio de la guerra de Ucrania que podría recurrir al arsenal nuclear si las potencias extranjeras interferían en su campaña o si percibían que de alguna manera amenazaba la propia Rusia ¿no? de alguna manera esa amenaza inicial lo que pretendía es ser un escudo para mantener a Occidente al margen de las posibles operaciones convencionales de Rusia y luego vino la decisión de anunciar la alerta la alerta públicamente en lugar de mantenerla en secreto que normalmente el tema de los asuntos militares se mantiene en secreto pues de anunciar públicamente que ponían alerta todo tipo de disuasión en lo que se incluyen también las armas nucleares las tácticas las de teatro creemos ¿por qué esta alerta pública? bueno pues para asegurarse de que todo el mundo recibe bien el mensaje y para que otras reacciones a ver se planteen a ver cómo van a responder a eso ¿por qué hizo este anuncio público? bueno pues porque quizás esa invasión convencional que estaba haciendo no estaba saliendo como se esperaba ¿no? y por lo tanto punto y pues se planteaba subir ese siguiente escalón ese siguiente daño en la escalada ya sabes que la estrategia rusa se habla de escalada y desescalada y a manera que subes pues recurres a nuevas armas y las armas nucleares forman parte las tácticas de esa escalada normalmente para lograr un efecto coercitivo por ejemplo esto que estaba haciendo Putin o que ha estado haciendo Putin tampoco es nuevo porque hay países también que han recurrido a sus arsenales nucleares para compensar en algún momento su inferioridad en las armas convencionales esto lo ha hecho Pakistán esto lo ha hecho Corea del Sur la idea es disuadir de una intervención un ataque convencional para evitar un primer uso nuclear lo que pasa es que tenemos pocos detalles hay poca información cuando se ponen en la alerta estas armas nucleares podemos esperar pues no sé que el estado de preparación de las fuerzas nucleares rusas sea mayor o que los acuerdos de mando y control que es donde donde los expertos hacen hincapié que rigen este uso de las armas nucleares quizás sean menos estrictos lo que significa que podrían ser lanzadas más fácilmente lo que lleva a pensar que puede haber un riesgo de accidentes de uso no autorizado es decir estamos como un poco nebulosa con ciertas dudas lo que está claro es que Putin está consiguiendo que nadie se atreva a dar un paso más y el otro día veía un tuit y que decía bueno si nosotros tenemos que tener miedo a Rusia a una potencia nuclear pero es que Rusia debería tenernos pánico a nosotros si Occidente se une con nuestras capacidades Rusia debería tener pánico debería estar preocupado por nuestra reacción y yo creo que eso no se acaba de percibir se percibe más que nosotros estamos más tenemos más miedos ante Rusia que Rusia ante todos los demás insisto la unidad que tenemos debería darnos como más valor a la hora de tomar una decisión o de hacer frente o de elaborar un plan o algo no sé justo leía perdón no sé si era ayer domingo un artículo que iba más o menos en esta línea que tú señalas cómo en principio la disuasión puede ser ejercida en ambas direcciones la sensación es esa de que hay más miedo por así decirlo por parte de Occidente frente a Rusia que no al contrario y apuntaba algo así la idea que digamos en la mente tenemos que Rusia que Putin en particular está dispuesto a escalar mientras que Occidente que Occidente no y que por ahí quizás pueda venir ese cambio de percepción y que incluso desde posiciones más duras desde aquello y esto es otra conversación o lo que decía el artículo pero que desde aquellas posiciones que en Occidente siempre ha mantenido una línea más dura respecto a Rusia ahora precisamente son posturas que tratan de facilitar un puente de plata para que huya no dejarlo digamos contra la espada y la pared en una situación que llegar a eso y puede que el juego de percepción como tú señalas sea ese el que por parte del Kremlin se diga si podemos escalar y estamos dispuestos a frente a un occidente que no y Estados Unidos en particular que no estaría yo creo que que puede ir por ahí dos o sea nos vamos terminando para ajustarnos al tiempo prometido pero lo mencionabas y no me resisto a preguntarlo y aquí un poco sobre la actualidad pero más a largo plazo la posición de Estados Unidos frente a China esa potencia asertiva que mencionabas que evidentemente la actualidad de la guerra en Ucrania y sus efectos se sienten pero cuál es tu valoración y qué posición crees por dónde puede discurrir la posición de la administración Biden con respecto al gigante asiático bueno ahora en Washington hay un cierto debate sobre bueno se supone que se tenía que haber publicado la estrategia de seguridad nacional ahora a principios en enero febrero no ha salido evidentemente todo el mundo sospechamos de que debido a los acontecimientos en Ucrania han tenido que le deben estar dando una vuelta rehaciendo esa estrategia de seguridad nacional el debate que hay ahora es aquellos que dicen que hay que seguir centrados en China China es ser gran rival es el gran reto a largo plazo y yo creo que eso sigue siendo así lo que pasa es que ahora pues Estados Unidos no solo tiene que manejar a China sino que tiene que manejar a Rusia es decir tiene que manejar a los dos al mismo tiempo y desde luego en el futuro en el corto y en el medio plazo ahora mismo hay un debate en Washington los hay que están diciendo que hay que seguir centrados principalmente en China y los hay que dicen que hay que tratar de ajustar todo para poder lidiar con los dos a la vez el caso es que una vez que salió una vez que empezó la invasión de Ucrania a los pocos días Washington sí que publicó la estrategia del Pentágono hacia Asia Pacífico es decir yo creo que quieren también mantener la idea sobre todo de cara a China de que Estados Unidos sigue teniendo la mente en Asia Pacífico en todos los retos que eso supone si bien es verdad que yo creo que durante este primer año de la administración Biden ha habido mucho más continuidad con la política hacia China que hizo Trump y la propia administración Biden no tiene las ideas tan claras sobre su estrategia hacia China hay algunos en Estados Unidos que quieren que haya una estrategia clara hacia China todavía no están muy seguros en el fondo se parece bastante la retórica es absolutamente diferente entre Biden y Trump pero no se diferencia mucho yo creo que ahora mismo pues eso hay un debate en Washington a ver qué va a pasar con China y yo creo que aquí un otro elemento que se está mezclando es cómo va a responder China también o cómo está respondiendo ante la crisis ante la invasión en Ucrania y la posición de Rusia yo creo que esto va a ser importante porque también le va a decir a los europeos y a los norteamericanos si se va a poder contar en China para temas de seguridad internacional o no si se va a poder cooperar con ella en algunos asuntos como este si recuerdas bueno en febrero esa declaración conjunta que hicieron China y Rusia en la que se promotieron una amistad sin límites una amistad que decían que era superior a las ciudadancias políticas y militares de la época de la guerra fría en ese momento parte de ser que los líderes de China esperaban que la victoria rusa fuera rápida que fortaleciera a Rusia que dividiera a Europa que distrajera a Estados Unidos porque esto también le interesa a China si Estados Unidos está distraído de alguna manera ahora en Ucrania mientras China puede hacer un poco lo que ella quiere y sin embargo esto no está ocurriendo así la victoria de Rusia no está siendo rápida no ha dividido a Europa y en principio no ha distraído del todo a Estados Unidos porque Estados Unidos sigue intentando mandar esa imagen de que Asia Pacífico y China sigue siendo todavía su poco de atención entonces no sé pues ahora mismo pues eso los expertos norteamericanos y europeos se preguntan eso si va a ser posible avanzar con China en el futuro en cuestiones relacionadas con seguridad internacional y desde luego la respuesta de China a esta invasión rusa por lo tanto se considera yo creo que aquí un poco una prueba de fuego con consecuencias precisamente para las perspectivas de cooperación entre los actores principales de esta competencia geopolítica Sí, que el largo plazo por supuesto es con China y el análisis estratégico de muchas de las decisiones que se están tomando como pueden ser las sanciones también pues con respecto hacia esa futura relación o tensión con la potencia asiática que creo que será la clave muy interesante última pregunta o comentario como sabes aquí en Global Strategy a partir del episodio 16 con Javier Jordán bueno pues queríamos aportar a esa al debate sobre la discusión acerca de España de su geopolítica su gran estrategia y por eso bueno pues preguntamos si hay oportunidad pues sobre alguna de estos distintos sectores y distintos temas y entonces la pregunta en este caso es creo que obvia las relaciones de España con Estados Unidos cómo se puede contribuir qué espera Estados Unidos de España y también qué puede obtener España de Estados Unidos para trazar un poco un gran esa idea de construcción también de nuestra acción en el sentido más amplio así que pregunta no sencilla pero que te lanzo que te lanzo un poco cualquiera es como digo que puede ser ese beneficio mutuo que puede aportar que se espera y que España puede recibir de Estados Unidos bueno yo cuando hablo de la relación entre España y Estados Unidos la enmarco siempre yo creo que o sea no la puedes disociar de lo que son las relaciones transatlánticas para mí las relaciones transatlánticas tienen tres patas por un lado está OTAN por otro lado es la relación entre Washington y Bruselas de Washington y la Unión Europea y por otro lado están las relaciones bilaterales exclusivamente bilaterales entre España y Estados Unidos entonces yo creo que aquí es importante señalar que durante los últimos los últimos años es cierto que no había mucha sintonía en la administración Biden con la administración española en su momento pero lo que ha pasado en los últimos años es que se ha hecho cada vez menos hincapié en la relación exclusivamente bilateral entre España y Estados Unidos y todo se ha llevado por los cauces multilaterales es decir a través de Bruselas o a través de OTAN por ejemplo el tema del 2% del presupuesto de defensa o el tema del proteccionismo todo se lleva a través de Bruselas un poco como un escudo que se ponía que se ponía España ante determinados problemas con Estados Unidos con la llegada de la administración Biden mi esperanza era de que bueno era el momento de volver a hacer hincapié en una relación exclusivamente bilateral que creo que todavía tiene mucho potencial por que sacar provecho ¿no? En un primer momento no parecía parecía que todo se seguía llevando por los cauces multilaterales pero yo creo que en los últimos en los últimos tiempos yo creo que se está haciendo un hincapié la relación exclusivamente bilateral por ejemplo la reacción de España después de la de la salida de caótica de Afganistán poniendo los medios poniendo rota para los aviones norteamericanos que sacaban a los a la gente de Afganistán yo creo que la reacción de España fue buena yo creo que también la reacción de España ahora en la crisis con Ucrania como aliado y apoyando lo que estaba haciendo Estados Unidos también ha sido buena y yo creo que esta es la moneda de poner en valor el aliado predecible y en el que te puedes apoyar que es España ¿no? Lo que pasa es que muchas veces eso se tiene que hacer ver en Washington ¿no? Y yo creo que ahí tenemos una carencia en Washington pues tienes a los italianos tienes a los alemanes tienes incluso a los marroquíes donde hacen un buen lobby y hacen ver cuáles son sus intereses con respecto al amigo americano y yo creo que nosotros tenemos que hacer más eso tenemos que hacernos visibles en Washington tenemos que decirle a Estados Unidos cuáles son nuestras prioridades porque muchas veces nuestras prioridades no son las mismas que las de Bruselas de la Unión Europea o incluso de la OTAN o a lo mejor sí son las mismas pero no están en el mismo orden ¿no? nosotros miramos hacia el sur nosotros pues eso tenemos otras otros intereses prioritarios ¿no? y eso lo tenemos que hacer ver en Washington entonces yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante allí creo que le estamos demostrando a los americanos que pueden confiar en nosotros creo que tenemos una oportunidad a finales de junio porque ahí está la cumbre de OTAN en Madrid porque va a ser se va a aprobar el concepto estratégico de Madrid que yo creo que eso es eso es importante también yo creo que España ¿no? el año que viene también tiene una presidencia rotatoria en Europa por lo tanto yo creo que España tiene el momento ideal para fortalecer esa relación bilateral con Estados Unidos ya sea en el ámbito de la defensa que sabemos que es buena pero que se puede seguir haciendo mucho más insisto por ejemplo mirando hacia el sur que es algo que a nosotros nos interesa que los norteamericanos también tienen intereses y luego a nivel de economía a nivel de nuevas tecnologías a nivel de infraestructuras de inversiones en infraestructuras en Estados Unidos por ejemplo yo creo que hay un amplio abanico de oportunidades para fortalecer la cooperación exclusivamente bilateral sin dejar de lado las otras pero yo creo que ahí hay un potencial que durante demasiados años no se ha aprovechado y yo creo que ahora España por el tema de la cumbre por el tema de la presidencia del año que viene europea por las cómo nos estamos posicionando últimamente pues yo creo que es que habría que aprovechar para hacer todavía más hincapié en una relación y yo creo que en el pasado España Estados Unidos apostó por España como posible día de llegar a Europa no sólo a través del Reino Unido no sólo a través de otros países europeos sino apostando por nosotros y ahí nosotros no supimos reaccionar no nos hemos caracterizado por ser proactivos o de poner iniciativas sobre encima de la mesa y yo creo que ahora es ese momento pues muy interesante la verdad estos últimos inputs como todo el episodio Carlota ha sido la verdad que interesantísimo un gusto muchísimas gracias por dejarnos un rato de tu tiempo y compartir con nosotros este análisis que bueno que también hace falta estimular el debate la divulgación en estos momentos además tan compulsos así que Carlota mil gracias bueno mil gracias a vosotros ya sabes que yo siempre que queráis bueno mi pequeñito grano de arena y además con vosotros aprendo un montón así que el agradecimiento es mío ya lo sabéis pues nada cogemos eso como una invitación a futura a futura entrevista a futuras charlas aquí y nada Carlota lo he dicho gracias un abrazo un abrazo gracias a ti chao chau chau